Háblame Hablaré Que en este cuento No hay por qué caer Que poco a poco Y en silencio Me dirás Que sólo tú Serás Serás El aire Que me permita Respirar Serás la lluvia Que te amará Mi sed Y mañana Volveremos A intentar Que el deseo No nos deje Respertar una vez más Y si te cansas De volarte Quedaré Arriba Abajo Déjate Ningún secreto De tus manos Guardaré Seremos Sólo tú Y yo Y hazme Y hazme creer Que si me suelto Volaré Que en este cuento No hay por qué caer Que poco a poco Y en silencio Me dirás Que sólo tú Que sólo tú Serás Si el aire Que me permita Respirar Si nace la lluvia Que calmará Mi sed Y mañana Lo volveremos Lo volveremos A intentar Que el deseo No nos deje Despertar una vez más Aire Aire serás Lluvia será Que sólo tú Serás Serás Ser el aire que me permita respirar Serás la lluvia que calmará mi sed Y mañana volveremos a intentar Que el deseo no nos deje despertar una vez más Air a ser, jubilatas, aire, aire, aire Air a ser, jubilatas, aire, aire,tem spoilas Air a ser, jubilatas, aire, aire, laughter Air a, jubilatas, jubilatas, aire, air, segunda Tú me sabes aire, aire, aire Tú me sabes aire, aire Tú me sabes aire